El campeonato de la Sampdoria 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 Hoy salió la posibilidad Hace 10, 15 días atrás salió la posibilidad De venir a la Sampdoria De venir a la Sampdoria Y la Sampdoria No, no, sola Tuve que cortarme el pelo Porque se me estaba cayendo mucho Como bromeó el director Iba a quedarme pelado Entonces preferí cortármelo Para que el pelo tenga fuerza nada más Yo estoy físicamente, estoy bien Estoy entrenando Termino los entrenamientos sin dolor Que es lo más importante Pequeñas molestias Que no hacen que pare Sino que me permiten seguir trabajando Que es lo más importante Mientras no tenga ningún dolor fuerte Estoy para jugar mañana Y si se juega hoy Estoy para jugar hoy No tengo ningún problema Me siento bien Me siento confiado Y tengo muchísimas ganas De defender el arco de la Sampdoria Gracias por ver el video